¡Salsa! 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 ¡Auxilio! ¡Qué ola salsa! Mi salsa tiene sal Que lo que tiene es mi salsa pa' gozar Mi salsa tiene sal Sabrosa una garritura pa' borrachar Mi salsa tiene sal Y como dice el coro, vamos a vacilar Mi salsa tiene sal Pero que vengan, vengan Pero vengan, vengan todos ¡Troncón! ¡Rice! Mi salsa tiene Mi salsa tiene Mi salsa tiene Mi salsa tiene Para los grandes del sol Que guardan el sueño eterno Para los grandes del sol que es Guardan el sueño eterno Cunilla, Bodín, Arsenio Roberto Fa' los primeros Para los grandes que dieron Lo mejor de nuestra salsa A todas esas personas Gloria eterna pediré Pacho Alonso Y a bravo, vengan y morir Que el mundo entero lo adora Mi salsa Mi salsa Mi salsa Rafael Laje Mili Martínez Mi salsa Miguelito Polín Chaputín H.O. Willy Colón Rubén y Johnny Ventura El gran Oscar de León Esos sí que son figuras Johnny Pacheco, mi hermano Y la reina Celia Cruz El gran Ismael Rivera Tomaelo que dio la jota Mi salsa EJ Y Petro Santa Rosa Marc Anthony Víctor Manuel El Canario